Nuestro comercio se enfrenta a cambios en los hábitos de consumo. El Cabildo de Gran Canaria, a través de los fondos Next Generation, te ayuda a construir tu plan de mejora. Para ello solo tienes que escribirte. Queremos construir junto a ti tu plan de mejora. Cuentas con un equipo profesional que, mediante un proceso de análisis y diagnóstico, va a realizar un plan de mejora personalizado sin coste alguno para ti. Inscríbete en nuestra web o llama al teléfono 928 40 2807. Aprenderás nuevas tendencias de consumo con las que reactivarás tu negocio. ¡Inscríbete! Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Cabildo de Gran Canaria.